Tengo carta blanca. ¿Qué? ¿Y eso? Bueno, eso da igual, la tengo. ¿No es increíble? Tengo carta blanca. ¿Pero desde cuándo? Desde hace 24 minutos. Se va a ir con Maggie a Cape Cog. Tú y yo son los tíos los próximos seis días. Rick y Fred llevan ya un tiempo abochornando a sus esposas con una conducta impropia de los cuarentones que ya son. Las dos mujeres deciden que la solución a sus males pasa por otorgarles carta blanca. O sea, una semana de libertad total del matrimonio. Así, mientras ellas dos se retiran a una casa de veraneo, los dos hombres intentarán llevar a cabo todas las conquistas que su condición de casados les impide. Pero las cosas no salen ni remotamente como ellos esperan, y los desastres se suceden a lo largo de seis haciagos días. Un segundo, espera. ¿Dónde está Cog.? ¿Deberíamos estar con él? Sí, está en Islandia. ¿Y eso? ¿Qué hace allí? ¿Tú qué crees? En Islandia están las mujeres más guapas del mundo. Sí, Bjork. Incapaces de conseguir un éxito que iguale, trece años después, el de algo pasa con Mary, los hermanos Farrelly optan por elevar al máximo el listón de grosería e incorrección política. La mayor parte de los gags de carta blanca tienen un trasfondo irreproducible en horario protegido. Es fácil que el espectador suelte alguna carcajada, aunque luego se sienta culpable, durante sus primeros cuarenta minutos. Pero el argumento, que bien podría ser el de una película de pajares y exceso, se agota demasiado pronto, y solo llega a los 105 minutos de duración estirándose como un chicle. Los Farrelly pueden ser increíblemente transgresores en las formas, pero no así en el fondo, porque carta blanca es una cerrada defensa de la institución del matrimonio. Lo mejor de toda la excesiva función es la breve aparición del gran actor Richard Jenkins, que aquí da vida al más colgado de los amigos de los protagonistas. Relájate, yo lo veo así. Rick y Fred son un par de gatos domésticos de esos que arañan la puerta. Y la primera vez que los deja salir están tan muertos de miedo que se dan media vuelta y vuelven a casa. Sí, vale, pero no estamos hablando de gatos, sino de cerdos.